Desde las oficinas del abogado Alexander Cross, abogado criminalista, si usted quiere hacer una cita, por favor marque el número 1-800-530-1800. 1-800-530-1800, abogado Alexander Cross, abogado criminalista. En este momento vamos a hablar, mi estimado abogado Alexander Cross, y le vamos a dar respuestas a mucha gente que necesita saber algo sobre la limpieza de su récord criminal. Ok, pues normalmente el proceso para hacer una limpieza de una convicción penal se puede tardar más o menos unos 3 a 6 meses, dependiendo de cómo ocupado está el juez. Pero en efecto lo que pasa es esto, una persona pudo haber sido encontrada culpable por haber cometido un delito unos cuantos años atrás, y está teniendo dificultades agarrando trabajo, seguro, préstamo, vivienda, esas cosas. Pues si una persona ha vivido una vida limpia, y ya no ha quebrado la ley desde su última ofensa, ha terminado de pagar todas sus multas, esa persona aquí en el estado de California puede calificar para aplicar para que un juez en efecto le perdone la ofensa. Porque si usted mira su registro penal, ahí va a decir en su registro que usted se declaró culpable o no me opongo a la ofensa. Pues cuando se hace la limpieza de la convicción penal, el juez en efecto le retira esa declaración retroactivamente, imponen una declaración de no culpable, y los cargos quedan retroactivamente votados. O sea, si en el futuro no le afecta por razones de ahorrar trabajo, seguro, préstamo o viviendas. O cualquier persona que nos está escuchando ahorita, o que nos están viendo aquí por medio de Facebook o YouTube, si usted en el pasado ha sido acusado o encontrado culpable, o si usted se ha declarado culpable por un delito aquí en el estado de California, usted posiblemente puede aplicar y pudiera calificar para hacer una limpieza de su convicción penal. O sea, si usted está buscando hacer una limpieza de su convicción penal para que no le afecte por razones de ahorrar trabajo y cosas así, denos una llamada para hacer una cita al 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800.